Conocido internacionalmente como Bono, el vocalista y líder de la banda de rock U2, Paul David Hawson, nació en Dublín el 10 de mayo de 1960. Además de su carrera musical, Bono es un activista mundial en beneficio a comunidades africanas y países tercermundistas con problemas económicos, acciones que le valieron la nominación al Premio Nobel de la Paz en 2005 y 2006. Entre las organizaciones que apoya Bono se encuentran Amnistía Internacional, Free Burma, The Chernobyl Children's Project, The One Campaign y Greenpeace, así como la Fundación Red, que ayuda a combatir el SIDA en África. Su apodo surgió al formar una banda con amigos adolescentes llamada The Lipton Village, siendo un requisito el tener un sobrenombre entre los integrantes, adaptando Bonavox en Bono, que significa buena voz. La creación de U2 se dio en 1976, tras la invitación de su compañero Larry Mullen Jr., el cual buscaba gente para formar una banda, propuesta que Bono aceptó, uniéndose a ellos David Evans, Dick Evans y Adam Clayton. La agrupación en un principio se llamó Feedback, después de Hype, hasta llegar a U2. Entre sus éxitos se encuentran New Year's Day, Beautiful Day, All I Want Is You, With or Without You, Bath y One. Además de su trabajo con U2, Bono ha colaborado con Frank Sinatra, Johnny Cash, Luciano Pavarotti, Sinead O'Connor, Green Day, Bob Dylan y Tina Turner. El look característico de Bono y sus gafas de sol radica en un problema visual, especialmente con el flash de las cámaras, con las que tiene constante interacción, los cuales provocan molestias en sus ojos, además de tener un toque de vanidad. Con información de Marco Bustamante, Notimex.